hola qué tal a todos amigos adultos mayores cómo han estado bienvenidos a las pensiones bienestar este mensaje estará dirigido especialmente para mis adultos mayores de la pensión bienestar antes de continuar como siempre aquí su amigo y servidor jaime felix seguiremos informando con ello les pido que me regalen su fuerte like al vídeo porque sólo así podremos ayudar a informar de manera oportuna a todos los muchos más adultos mayores vayamos con información cuatro avisos sobre pago de pensiones y tarjetas del bienestar la secretaria de bienestar Ariadna Montiel Reyes ha revelado cuatro importantes avisos relacionados con los cambios en las pensiones y tarjetas del bienestar estas actualizaciones buscan garantizar que los derechohabientes puedan cobrar sin obstáculos asegurando la seguridad de su dinero y brindando información sobre la distribución de los pagos actuales y futuros durante una conferencia de prensa virtual la secretaria presentó estos avisos cruciales que brindarán claridad y tranquilidad a los beneficiarios poner mucha atención porque este será el aviso número uno retiro de dinero de la tarjeta del bienestar la secretaria montiel aclaró que la tarjeta del banco del bienestar es una tarjeta bancaria común por lo que no es necesario retirar la totalidad del monto depositado el dinero permanecerá seguro en la tarjeta y los derechohabientes podrán retirarlo cuando lo consideren necesario según sus necesidades y conveniencia pongamos más atención aviso número dos vencimiento de las tarjetas del bienestar en relación con las inquietudes de los primeros beneficiarios que aparecen en el padrón desde el inicio del gobierno la secretaria montiel informó que las tarjetas con fecha de vencimiento enero del 2024 no serán reemplazadas por el momento los beneficiarios no deben preocuparse ya que deberán esperar el nuevo operativo de cambio de plásticos mientras tanto seguirán recibiendo los pagos de manera habitual continuamos aviso número 3 depósito bancario y nueva tarjeta bienestar para los pensionados que ya tienen la nueva tarjeta del bienestar debido a un cambio previo ya no han recibido el depósito correspondiente al bimestre mayo junio se aclara que se trata de un proceso de corte bancario se recomienda revisar el banco donde solían recibir los pagos para verificar si se ha reflejado el depósito la secretaria montiel explicó que el depósito se realizó en la tarjeta anterior claro por ejemplo aquellos que solían cobrar en bbva bancómer y recibieron su tarjeta bienestar el depósito se realizó en la tarjeta del bancómer contemplando la fecha de corte hasta el 30 de abril los beneficiarios recibieron un mensaje vía sms en el teléfono registrado en la secretaría para informarles sobre este cambio y el próximo depósito se realizará en su nueva tarjeta bienestar a partir del mes de julio 2023 continuamos con los avisos y este será el cuarto recolección de nueva tarjeta bienestar para pensiones ims o iste en bancos privados aquellos y aquellas personas que reciben su pensión del ims o iste en un banco privado como banorte u otros deben acudir a recoger su nueva tarjeta bienestar antes del último día de mayo considerándolo como un asunto urgente la indicación es conservar la tarjeta actual utilizada para recibir la pensión del ims o iste y sumar la nueva tarjeta bienestar de esta manera se invitarán y se evitarán inconvenientes los avisos compartidos por la secretaria del bienestar ariadna montiel reyes durante la conferencia de prensa virtual son de vital importancia para los beneficiarios de las pensiones y tarjetas del bienestar estas actualizaciones buscan garantizar que los derechohabientes puedan cobrar sin impedimentos brindándole seguridad sobre su dinero y aclarando la distribución de pagos en el operativo actual y el próximo ya dicho esto y por último sabemos que es muy importante estar atento a más ediciones de parte de su servidor y compartir la información con todos los conocidos para poder hacer viral la información gracias por ver el vídeo y antes de despedirme queridas amigas y amigos adultos mayores sabes que estas notas su servidor la lleva bien al hilo manita arriba el vídeo y sigan realizando la regla de tres dejen su like comparten información y dejen su valioso comentario mantenerse informado sobre estas indicaciones es esencial para aprovechar al máximo los beneficios del programa de bienestar social les dejaré la información de nuestra secretaria ariadna montiel vayamos a verla nos dice viri en la nueva tarjeta de bienestar tengo que retirar toda la pensión o puedo ir sacando lo que necesites esto es muy importante la tarjeta del banco del bienestar es una tarjeta bancaria como cualquier otra tarjeta de tal manera que se deposita la pensión pero no es necesario sacarla ni sacarla el día que marque el calendario que se hace por letra el recurso está ahí a partir de ese momento y tú podrás irlo retirando como tú consideres recordarles también que esta tarjeta se puede utilizar en el supermercado en la tienda en la farmacia en donde tienen terminal punto de venta para hacer pago electrónico no es necesario solamente retirarlo en efectivo también en la página de la secretaría está para consulta el directorio de todas las nuevas sucursales del banco del bienestar para que sepan cuál es la que les queda más cercana andrés manco pregunta cuando la tarjeta del banco del bienestar vence que procede hay que tramitar otra esta es una pregunta muy importante porque a quienes al inicio de la administración les dimos una tarjeta del banco del bienestar algunas dicen vence en enero del 2024 no se preocupen estaremos siempre en información con ustedes oportuna pero en este momento no estamos haciendo cambio por vencimiento de plástico del banco del bienestar les avisaremos en su momento qué va a suceder pero mientras tanto todo sigue igual y vi navarro nos dice si le cambiaron de tarjeta y no les han depositado en la nueva es posible que le hayan depositado en la anterior sí si por ejemplo tú eras bueno tu familiar recibía su pensión en vancomer a todos los de vancomer que recibieron la nueva tarjeta aún les depositamos en vancomer porque el plazo terminó el 30 de abril y el pago se procesó el 3 de mayo entonces es un tiempo muy corto les enviamos un mensaje sms al celular que nos dejaron para informarles que el depósito había caído en la tarjeta de vancomer y será hasta el mes de julio que les caiga ya en la nueva tarjeta del banco del bienestar insistir que el número de teléfono que nos dejen sea un número que no aunque pierdan luego el aparato lo cambien pero el número no cambie para que mantengan la comunicación con nosotros a través de un mensaje de texto les estaremos enviando la información de sus programas por último nos dice trinidad aldama buenas tardes mi mamá recibe su pensión por parte del ims en vanorte también tiene que cambiar la tarjeta esta es una pregunta sumamente importante ella debe de conservar su tarjeta de vanorte donde el ims le deposite su pensión por eso siempre les digo que si en la tarjeta que actualmente tenemos para depositarle la pensión de bienestar recibe otros depósitos no es no vayan a entregar su tarjeta actual por eso les insisto en ello la nueva tarjeta servirá para recibir la pensión de bienestar entonces conserva las dos para que el ims te siga depositando ahí donde ya lo recibes y bienestar te deposite también tu pensión en la nueva tarjeta que el ims te siga y y y y y y y Gracias por ver el video.